Muy bien, gracias por estar con nosotros y ahora hablaremos de seguridad ciudadana y el uso de armas. Últimamente hemos visto un par de situaciones tremendas en donde las personas hacen justicia ante ciertos vacíos y en estos casos incluso utilizando armas de fuego. Entonces tenemos con nosotros al señor Leonardo Caparrós, el doctor Leonardo Caparrós, él es ex viceministro de justicia y además es experto en estos temas, temas de seguridad ciudadana, crimen organizado y política criminal. Y también está con nosotros Vanessa Herrera, ella está con nosotros a través de la tecnología, es una psiquiatra y psicoterapeuta que nos va a ayudar en estos temas también para entender qué podría pasar en un escenario en donde de pronto se liberaliza la tenencia de armas de fuego al mejor estilo de los Estados Unidos y en una sociedad tan particular como el Perú y sobre todo en ciertas capitales, qué podría pasar. Así que buenas noches a los dos y para empezar, ¿es fácil hoy en Lima, Leonardo, tener un arma? O sea, ¿yo compro el arma? ¿Dónde la compro? ¿Cómo es el iterín de tener un arma de fuego? Bueno, tener un arma legal es un poco más complicado de lo que parece, por lo menos en tramitología. Ya. Al final esa tramitología, o sea, la formalidad es exigente, ¿no? Te exige un examen médico, te exige una prueba de tiro, tener cierta destreza con el arma, todo. La realidad lamentable es que ya han habido muchos casos en que se encuentra que los exámenes médicos, o sea, gente que es claramente inestable, que termina usando el arma de una manera que no es correcta, le fue otorgado un certificado médico, una opinión médica que decía que estaba bien, o gente que no tiene pericia para armas, ha tenido licencia, no tiene un manejo total de la parte técnica y no te hablo solamente de disparar, sino para tener un arma hay que saber también descargarla, armarla, qué cuidados debe tener. Entonces, en realidad, la formalidad dice que sí, pero la realidad nos dice que no es así, ¿no? Eso en el mercado formal, que se compre en una tienda o a otra persona. El otro problema es el mercado informal, que es importante, ¿no? Si bien su cambio que en los últimos años ha mejorado un poco su control, todavía estamos muy lejos de realmente saber quién tiene qué arma, ¿no? O sea, hay muchas armas que están ahí perdidas en el espacio de licencias, de gente que sacó licencia hace muchos años, que se le perdió, que la vendió o que se la robaron, y que son las armas que las puedes conseguir en el mercado informal, ¿no? Claro. Ahora, no con ánimo de dar información de ese tipo, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, ¿la Zucamé tiene identificados esos lugares? O sea, porque acá también tiene que haber una acción preventiva de las organizaciones, no sé, pues, de los respectivos ministerios, ¿no? Porque si es tan abierto, como nos estás mencionando, algún tipo de acción tendría que haber. Mira, en Perú, en Lima, precisamente, no te podría decir, pero en general los mercados de armas son movibles, ¿no? O sea, no es como los celulares que a veces sí encuentras una tienda, pues, ¿no? Que donde vienen celulares robados con, digamos, toda la paciencia del planeta, ¿no? Sin ningún problema, ningún apuro. No, en el caso de armas, normalmente son contactos móviles, encuentras en un lugar o en otro lado. Es como se mueve normalmente un mercado de armas, porque es mucho más complejo, pues, tener una, digamos, atención al público para vender armas ilegales, ¿no? Además que se mueve, como te digo, muchas veces van a robar una casa, apareció un arma allá, esa arma ingresa, se la llevan. Entonces, no es que esta persona tenga 20 armas para ver cual quieres, debe haber casos, pero la mayoría se mueve así, de mano en mano, ¿no? Después de un robo, a un desesperado que los vendió, a un chico robadicto, en fin, no sé. Lamentablemente también hay casos desde la Fuerza Más y las policías, ¿no? Son los menos, ¿no? Las estadísticas que han habido desde 2017 dicen que son los menos, pero también hay casos, pues, de armas incautadas que regresan al mercado negro, ¿no? O inclusive armas que se pierden de las armerías y se venden, ¿no? No es eso muy común, pero es también parte del problema. Claro. Vanessa, tú nos estás siguiendo ahí desde su bienvenida, buenas noches. Has seguido nuestra charla. Hay una situación concreta y es que hay una sensación en donde, como no hay justicia, la gente toma la justicia por su propia mano. Hemos visto dos situaciones concretas. Es un señor que dispara a alguien que se introduce en su propiedad privada, el chifa. Después también apareció un video que se ha viralizado de una señora que no usó un arma letal, pero sí un bate y fue y le golpeó, le rompió las lunas a un vehículo de transporte público. ¿Qué pasa con las personas? O sea, ¿por qué se arrojan a esta situación y evidentemente no hay ningún tipo de control? ¿Podríamos llegar a tener una situación similar a estas películas en donde, no sé, había una película en donde aparecía Michael Douglas un día de justicia y el hombre se rayó y, bueno, pues, en fin, hizo justicia por todos? Así es. Importante, Maite, hablar del impacto en la salud mental por solo la presencia de armas. En general, en la salud mental colectiva, no recomendamos la disponibilidad y libre acceso del uso de armas. En general, la sola presencia de un arma de fuego, por ejemplo, incrementa la tasa de homicidios, el riesgo de suicidios o la letalidad de los suicidios. O en situaciones de pospandemia como la que hemos pasado, donde ya tenemos diversas situaciones de problemas de salud mental, inestabilidad, rabia contenida, desazón, puede desatarse una mayor agresividad e impulsividad, sobre todo si hay una situación de inequidad social, pérdida de empleo, situación de violencia o inestabilidad en general. Entonces, el solo hecho de tener disponible y accesible un arma afecta al mayor riesgo de perder el freno, el control emocional e incrementar la agresividad hacia otra persona. Recordemos que por la pandemia hemos perdido muchas habilidades socioemocionales que nos dan la capacidad de negociar, gestionar el conflicto, poner límites y manejar una discusión incluso con la vecina o el vecino. Entonces, estamos con una sobrecarga emocional, un estrés negativo muy incrementado y la suma de esos estresores puede hacer que explotemos inadecuadamente, llegando a situaciones de mayor daño. Nuestras hijas, nuestros hijos, adolescentes, que ven nuestra reacción impulsiva o agresiva, lo único que van a hacer es repetir, replicar esa situación y todo eso afectará aún más la salud mental de nuestro país. Tú dirías, Vanessa, entonces que una recomendación de profilaxis es pensar bien si se levantan o no las barreras administrativas o en todo caso los requisitos para entregarle a una persona el arma. Pero además, como ha mencionado Leonardo, que en efecto se cumplan, porque si se dan estas situaciones en donde, por ejemplo, alguien que es ansioso o alguien que tiene desequilibrios emocionales, finalmente termina portando un arma, es una bomba de tiempo. Así es, tenemos que enfatizar que una persona que tiene problemas de ansiedad, impulsividad, descontrol de la ira, tiene problemas de adicciones no tratados, tiene un problema de conductas psicopáticas, tiene una serie de situaciones de riesgo suicida, homicida, no tratados, recordemos que actualmente de las personas que tienen malestares emocionales o problemas de salud mental, 8 de cada 10 peruanos y peruanos no accedemos a tratamiento porque a veces creemos que podemos hacerlo, resolverlo solo, no necesitamos de ayuda de un especialista en salud mental o no sabemos dónde acudir o no tenemos cómo acceder a tratamiento. Entonces tenemos que ser enfáticos, que tenemos que priorizar el cuidado de la salud mental, redoblar esfuerzos para que cada gobierno local y todos los sectores trabajemos decididamente para no poner, levantar las barreras de las armas y sobre todo trabajar en la prevención, en el manejo de los conflictos en la comunidad. Perfecto. Leonardo, tú has sido además parte del Ejecutivo como Viceministro. ¿Cuánto se ha avanzado o se ha retrocedido en la gestión de este tipo de bienes tan peligrosos como son las armas? Tú nos has comentado que hay todos estos problemas en la autorización y que eventualmente vamos a decir las cosas como son, hay corrupción. Que finalmente si hay corrupción en esto, hay corrupción en todo. Esto es una sociedad corrupta, hay altos incentivos para no respetar la ley. No es que sea solo ahí efectivamente. Exactamente. Entonces, pero dado que es un tema delicado, porque como bien está comentando Vanessa, si de pronto esto se empieza a bajar, mejor dicho, se facilita el acceso a las armas porque aparece esta sensación de inseguridad ciudadana y la gente necesita sentirse segura portando un arma porque hay la sensación de que las autoridades no están haciendo su labor. ¿Cómo podemos hacer esta ecuación? Es un problema bien complejo porque, como tú bien decías, es un tema de ejecución más que de normatividad probablemente. O sea, si realmente un arma se la entregaras a aquellas personas que están psicológicamente equilibradas, que no tienen ningún problema mayor, por lo menos todos tenemos algo de loco, pero digamos una cosa medianamente bien, se está debidamente capacitada, o sea, conoce su arma, sabe manejar un arma, no tiene antecedentes, y solo si las dieras a ellas no habría problema. Pero sabemos que en la ejecución hay un tema. Entonces tú me decías, ¿cómo ha estado la gestión desde el Ejecutivo? Ha estado itinerante porque hay presión por el otro lado también. O sea, hay un grupo de personas que usan armas hace muchos años, que las coleccionan, que les gustan, que en realidad sí se preparan, es gente que entrena, que sabe usar arma, que le gustan, que lo toman en serio. Claro, y dicen, ¿por qué yo no puedo tener arma? Y es mucha la presión que hay de estos grupos, sí, sí, al Ministerio del Interior va bastantes, gente muy conocida además que está atrás, y válidamente, ¿no? O sea, son personas que tienen armas, las usan, las usan responsablemente, no han tenido, por lo menos con los grupos que yo me reuní con los que están en el Ministerio del Interior, eran grupos de gente que sí tenían un uso responsable, sus miembros no tenían mayor problema, porque quieren más y mejores armas, más grandes, con más calibre, porque también hay un placer de las armas como deporte. Algunas como deporte, y reivindican el uso del arma también desde la seguridad, que el tema de la capacitación es bien importante, tú recordarás que en algún momento se ha discutido si los serenos deben tener arma, por ejemplo, entonces, la respuesta del tema del serenazgo es absolutamente capacitación y evaluación de la que va a tener arma. Hace muchos años hubo un problema, que creo que ahora está en paz entre San Isidro y Magdalena por un pedazo de territorio, ¿no es cierto? El tema de la frontera y... Esa frontera que ahora tú tributas donde quieres, ya está ahí solucionado. Pero en ese momento, cuando hubo ese problema, los serenazgos de ambos municipios, tuvieron una batalla campal, se enfrentaron, la discusión se elevó, ¿te imaginas todos esos serenos con armas? O sea, ¿qué pudo haber sido eso? Y sabemos que más de un alcalde, no son todos, pero hay varios alcaldes que tienen a los serenos pues como sus ejitos privados, su seguridad privada, su brazo armado para ciertas cosas. Entonces, con tan poca madurez, digamos, desde las autoridades para estar bien capacitado y bien preparado y bien evaluado para usar un arma, parecería que por ahora lo que toca pues es mejorar eso antes de poder abrir la cancha y poder permitir un mayor uso de armas. Retroceder es bien difícil, te digo, ¿no? O sea, han habido muchos intentos de retroceder en esto, pero las presiones de los grupos, que son válidas además de gente que sí es responsable con su arma, que sí la cuida, que la usa bien, también es muy fuerte, me dice Mayer. Ahora ha habido hace poco, no más un problema, porque están prohibiendo el uso de armas a los de seguridad privada en discotecas, en ciertos lugares. Entonces, tienes esta razonabilidad también, ¿no? Claro, pero en un sitio como esos es mucho más delicada la situación, porque otra vez supongo que al ser servicios privados cumplirán con un nivel de estándar, pero igual nada obsta pues que se generen, como tú has dicho, situaciones en donde se disparan las emociones y bueno, puedan pasar situaciones no deseadas. Además, la pregunta es, ¿qué podría solucionar un agente de seguridad en una discoteca con un arma, no? Claro, ¿para qué? No es que se va a meter un grupo de ladrones armados a robar la discoteca llena, no. Bueno, no se sabe ahora con la situación que está, pero digamos que no debería pasar, ¿no? Es más difícil, claro, ¿no? Claro, podría pasar. Y si es así, mejor que no haya un tiroteo, ¿no? O sea, porque eso está lleno de personas. Entonces, creo que hay cierta razonabilidad, pero lo pongo como ejemplo, porque ya ha habido una discusión de eso, que esto ha salido, las juntas de empresas de seguridad, quejarse de por qué, los derechos de eso. O sea, a mí me parece una locura, en realidad, que inclusive haya pasado eso antes. Claro, pero acá hay un punto interesante, los derechos. O sea, la gente tiene derecho como ciudadano, como individuo, en fin, si uno es el liberal más, ¿no? Pero también está el tema social, ¿no? Y ahí Vanessa nos daba estas luces, y tal vez ahí nos puedes ayudar, Vanessa, en una sociedad como la peruana, en donde en verdad en general no existe un respeto por las leyes, o sea, tenemos cierta maleabilidad para cumplir las normas, definitivamente, si no hay este tipo de controles formales, menos los informales. Entonces, en verdad, ¿cómo equiparamos esto? O sea, está bien que haya el derecho de la gente que quiere, eventualmente, pues por deporte hacerlo, pero si esto facilita que otros inescrupulosos tengan acceso a estas armas, podrían darse situaciones no deseadas. ¿Cómo se regula esto? Y desde, no sé, desde la salud pública, en fin. Es importante enfatizar que el derecho en general del bien común prima en un estado del bienestar, y esa democracia debe pensar en los intereses, sobre todo, de una población en general vulnerable. Recordar que somos una sociedad profundamente machista aún, donde hay una elevada tasa de violencia contra las mujeres, por ejemplo, y el solo hecho de tener un arma en casa incrementa el riesgo de la letalidad de la tentativa de feminicidio. Una persona, el solo hecho de tener un arma en casa, aunque esté estable o inestable, puede exponer a mayor riesgo de, en una situación de discusión, usar el arma por reacciones de efectos estudiados de la sola presencia del arma. Entonces, hay diferentes estudios a nivel social que analizan que la disponibilidad del arma empeora indicadores es de suicidio consumado, homicidio y feminicidio. Entonces, en ese sentido, no podemos poner por encima el derecho de unos cuantos por encima del derecho del bienestar como país y de la salud mental colectiva. Tenemos que repensar como sociedad los límites saludables a fin de cuidar a nuestras niñas y niños adolescentes. Nosotros hemos acompañado a muchos familiares que el solo hecho por tener el arma en casa por una mala el tema de seguridad en casa. Un adolescente hace uso libre del arma, lo lleva al colegio y luego hay daños colaterales ante esa situación o simplemente en medio de la impulsividad o por estar en una embriaguez. Somos un país que lamentablemente abusa mucho el alcohol y hay un incremento del uso o consumo excesivo de alcohol y otras drogas post pandemia y eso hace que el uso de armas sea mal utilizado. Ni qué decir que en contexto de inequidad haya un tema de delincuencia y violencia social. Entonces tenemos que hacer un alto salud mental es tarea de todos pero eso implica que también los funcionarios de los diferentes otros sectores del ministerio que corresponde al uso de armas entiendan que la salud pública debe primar y no tenemos que dar libre disponibilidad a uso de estas armas porque generan un impacto a largo plazo severo en la salud mental de nuestro país. Bueno, tenemos todos los argumentos en su momento seguramente también los habrán visto cuando seguramente tenía que usted plantear el uso de las armas pero dice que hemos llegado a un punto en donde ya no se puede retroceder ya no se puede retroceder o dada la situación tan particular que estamos viviendo tendría que volver a repensarse porque lo que pasa es que hay varias cosas ahí primero lo que dice el autor es verdad de hecho ahora debe haber variado un poco con el incremento del sicariato pero hasta el 2017 en la tasa de homicidios por arma de fuego casi el 50% tenía que ver con relaciones o intrafamiliares o personales ¿no? el énfasis estaba en personales pero también muchos familiares no con crimen organizado no con este la razón principal eran relaciones intrapersonales la mayor parte personas que no eran familia pero eran conocidos amigos no sé o a una discusión personal no criminal y un porcentaje menor pero también importante de relaciones intrafamiliares ¿no? desde accidentes hasta feminicidio y todo esto ¿no? creo que lo que habría que repensar bien también hay algo que no sé no estoy tan de acuerdo quizás es si el hecho de que haya un arma en la casa causa un problema mental o porque tenemos ahorita un problema de salud mental pública es riesgoso tener un arma en la casa que es lo mismo pero diferente ¿no? que es lo que decía porque yo lo que veo es lo que dice el doctor es cierto y lo vemos en la calle todos los días el nivel de violencia de nuestra sociedad sin armas de estrés que produce violencia es enorme ¿no? o sea en el tráfico creo que es la gran muestra la gente se insulta se grita se molesta se bajan se pegan se agarran nadie tiene arma entonces claro el problema de salud pública está creo que me parece que sería injusto decir que es porque hay armas o sea que las armas son un digamos elemento que causa un problema de salud mental me parece de disminorancia pero lo que sí es cierto es que al haber ese riesgo de salud mental un arma en la casa obviamente eleva el riesgo de que ocurra un accidente o un homicidio o un feminicidio entonces y ahí volvemos otra vez a ejecución regulación o sea esa gente no debería tener un arma para comenzar los armas deberían estar bien reguladas y debería ejecutarse adecuadamente cuando usas un arma no se debe haber hecho ningún estudio pero estoy seguro que la mayoría de los casos en que sucede eso es de gente que seguramente nunca debió tener un arma no debió pasar un examen no pasaría un examen médico bien hecho seguramente no tiene ninguna capacitación para usar el arma y al final o la compró simplemente y ni siquiera tenía licencia ojo a mi no me gustan mucho las armas no las defiendo pero si creo que habría que ubicar bien el problema porque acá hay exactamente justamente a raíz del tema de ubicar bien el problema si uno hace comparativos del Perú con otros países de la región y ahí seguramente me va a corregir si me estoy equivocando la sensación de inseguridad es lo que es alto o sea porque los crímenes o los delitos que se dan en el Perú cuando hablamos de inseguridad ciudadana tiene que ver con robos con estas cosas que te quitan el celular en fin estas situaciones como crimen organizado bandas y toda esta cuestión parece que recién está apareciendo esta cuestión de las extorsiones y otras cosas pero en sí mismo la ciudad de Lima o el Perú no tiene pues las violencias de Colombia o de México salvo que usted me corrija entonces si lo que hay es esta sensación que eventualmente podría corregirse con organización con más presencia ahí tiene que ser compartida entre la policía el serenazgo en fin se puede dar una mayor capacidad de protección porque imagínese de pronto aparece alguien que me quiere robar el celular y si tengo un arma le disparo así desproporcionar podría ser la situación o eventualmente veo un motorizado que me cayó mal y en mi desesperación ¡pa! le disparo entonces empezamos a tener una situación de violencia tal que tal vez se nos va a escapar de las manos ¿es cierto esto que tenemos básicamente sensación de inseguridad pero que no llega a ser tan alta como creemos? si es verdad o sea se ha incrementado se ha incrementado por diversos factores los números se han incrementado más porque somos más personas también siempre que se incrementan las cifras eso ha subido cada vez somos más también va con la demografía también el asunto pero si es cierto que también en términos relativos ha incrementado la delincuencia pero todavía estamos bastante lejos de Colombia de lo que era El Salvador antes de Bukele de Brasil de México las tasas por homicidios o sea de homicidios con armas de fuego respecto al resto de homicidios pueden llegar a 90 80% acá no llegamos ni a 50 o 40 y tantos entonces todavía estamos lejos y es cierto también que las armas de fuego en el mundo son una causa importante de muertes o sea a estudios de Naciones Unidas en 2016 17 diariamente 500 personas morían por un arma de fuego y 2000 eran heridas por un arma de fuego son números grandes diarios un estudio que hicieron en 81 países entonces si es cierto es un tema pero creo que lo que merece es bastante regulación o sea lo que merece es que efectivamente las autoridades que están a cargo pongan un breque y que solamente tenga arma el que debe tenerla el que puede tenerla el que tiene la capacidad para tenerla pero claro si los serenos no están apestados si las empresas de seguridad que deberían estar no tienen la capacidad ahí tenemos un tema o sea no hacemos las cosas seriamente entonces es un problema lamentablemente a veces ni los policías o sea más de un policía de comisaría a veces lleva años sin entrenar tiro claro es terrible lo escucho y veo el nivel de irresponsabilidad que hay en esto y de verdad que la primera medida que uno tenía que tomar es decir se acabó un policía debería tener un tratamiento psicológico cada cierto tiempo o sea con todo el estrés al que están sometidos los policías con todo digamos el problema que tienen que enfrentar diariamente la delincuencia inclusive los insultos de la gente la incomprensión la falta de atención desde el Estado o sea te imaginas la carga emocional que tiene un policía y ese señor tiene un arma entonces obviamente también sus reacciones por eso también a veces uno ve policías con reacciones desmedidas en algunas circunstancias que uno dice pues eso es una tontería claro pero cuando vienes cargado la tontería crece yo creo que hay un malestar lo que dice la doctora yo lo suscribo totalmente hay un malestar social particularmente en Lima pero creo que se extiende a la costa sobre todo estamos con un estrés estamos con un mal humor la gente está toda a la defensiva claro el arma es un ingrediente no creo que sea una causa pero si es un ingrediente que estando ahí puede potenciar ese malestar esa ansiedad como tú decías una cosa ansiosa con un palo otra ansiosa con un arma así es doctora Herrera para ir terminando todos tenemos las imágenes de situaciones terribles en una sociedad tan desarrollada como los Estados Unidos en donde ya no son personas adultas sino niños adolescentes los que entran a escuelas y lamentablemente hay muchas de estas situaciones y usan armas no se sabe si del padre en fin ahí hay una gran facilidad ¿pudiese ser que esa situación en algún momento se diese en el Perú si se abre más la posibilidad de tener armas? ¿o es una exageración? no, no es una exageración totalmente hay el fenómeno psicológico social familiar es muy claro el modelamiento impacta precozmente desde la primera infancia si yo tengo modelos que normalizan la violencia que normalizan la tener poca empatía matar animales agredir a personas tener actitudes racistas clasistas de diferenciar y justificar mi reacción violenta ante la provocación entre comillas del otro yo repito y haré lo mismo y acumularé sentimientos de odio de pocos lazos de solidaridad de colaboración de negociación en mi vida comunitaria y eso es sin duda una salud mental negativa pocas habilidades de comunicación asertiva y de afecto comunitario se ha perdido mucho esa capacidad de negociar de llegar a un acuerdo hay afecto comunitario más aún pospandemia entonces tenemos que prevenir ello si no estaremos condenados a una infancia que aún más de lo que ya ve si yo veo todos los días solo noticias donde alarmistas donde veo las escenas de robos de delincuencia de asaltos yo voy a creer que existe una inseguridad severa ciudadana cuando no necesariamente es así y eso genera estados de alerta de tensión de irritabilidad y de miedo muchas veces más magnificados a lo que realmente es invocamos a toda la población a evitar ver malas noticias no ver imágenes no comentar sobre ello redoblar esfuerzos para vincularnos empáticamente con animales con las personas evitando cualquier el uso de la violencia de ninguna manera así es muchas gracias doctora Herrera por estos alcances y ya para cerrar podríamos tener una sociedad como la americana Leonardo para cerrar tú como experto y como alguien que obviamente da consejos de esto porque en verdad estas sociedades se van creo que todo creo que lamentablemente todo es posible habría que partir de eso ahora quiero pensar que todavía estamos un poco lejos de eso quizás pero por eso hay que tomar las medidas claro para tomar las medidas pero ojo que esas son medidas más de salud pública que digamos de seguridad de hecho Estados Unidos no es particularmente inseguro tú puedes caminar por una ciudad de Estados Unidos más o menos en un 70% de esa ciudad y probablemente vas a estar tranquilo entonces no es la inseguridad lo que ha detonado este malestar psiquiátrico no sé exactamente qué sea pero por ahí no pasa exactamente porque no es un país altamente inseguro ni agresivo en la calle tampoco hay formas en todo caso de fortalecer la seguridad ciudadana que tiene que ser colectiva más que individual porque ya cuando la gente toma la justicia por sus manos algo está fallando definitivamente sí claro hemos llegado a un límite en donde no debería pasar esto yo creo que es el tipo de vida hay una desestructuración del ámbito familiar de lo que uno quiere la gente llega muy rápido a lo material y luego ya no sabe qué hacer yo creo que hay eso hay mucha soledad social si lo quieres llamar de alguna manera y todo eso lo que probablemente vienen estos chicos que terminan disparándole a todo el mundo sin mayor motivo creo que aquí estamos si bien nada es imposible creo que estamos un poco lejos de un fenómeno como ese aunque siempre es posible pero tenemos otros buenos problemas digamos sí seguramente muchas gracias por este diálogo a la doctora Herrera que nos ha acompañado a través del Zoom que nos ha acompañado que nos ha acompañado